Música Deliciosa y exquisita salsa verde que he preparado al natural. Todos los ingredientes son orgánicos, curioso, curioso. Si tú quieres saber cómo yo preparé esto, simplemente te digo que vente conmigo. Ingredientes. Cilantro, cebolla roja, jalapeño, aguacate, limón, ajos, aceite de oliva, agua. Nos fuimos a la preparación. Música 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 Música